A donde vamos a ir, a donde vamos a vivir, a donde vamos a sufrir, a donde vamos a morir Destruimos todo, acabamos todo, aniquilamos todo, destrucción de la tierra, por las propias manos del hombre Sincción de la vida, fin de la raza humana, a que planeta vamos a ir, tan nivel de este lado y lejos A donde vamos a ir, a donde vamos a vivir, a donde vamos a sufrir, a donde vamos a morir Destruimos todo, acabamos todo, aniquilamos todo, destrucción de la tierra, por las propias manos del hombre Destruimos todo, destrucción de la tierra, por las propias manos del hombre Destruimos todo, debemos de la tierra, por las propias manos del hombre ¡A lo que quieras! Todo tiene un sentido, tu terquedad enloquece Tu memoria una tumba será, todos lamentarán vivir Alguien debe morir, alguien debe morir Alguien debe morir, alguien debe morir Día tras día, vives como quieres Pero nunca deseas de ser lo que mierda eres Alguien debe morir, pide perdón por mes final Alguien debe morir, deja de llorar como niño Alguien debe morir, alguien debe morir Alguien debe morir, haz lo que quieras De nadie dependerá, si te quedas o te vas En esta vida o en la otra, tu arrogancia limitada será Alguien debe morir, alguien debe morir Alguien debe morir, alguien debe morir Día tras día, vives como quieres Alguien debe morir, deja de llorar como niño Día tras día, vives como chicas Día tras día, vives como criminal Alguien debe morir, alguien debe morir Alguien debe morir, alguien debe morir Alguien deborir, ahora Las cosas que pasó, todo lo que pienso Mi sufrimiento y mi agonía ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vete tus miedos Vete tus miedos Vete tus miedos Vete tus miedos Sométete a la carga de las amarguras del pasado Todo lo que pasó, pensaré en nada ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Vete tus miedos Ni gritos de salvación, ni dolor, ni lamentos Ni gritos de salvación, ni dolor, ni lamentos Ni dolor, ni lamentos ¿Qué significado tiene esto? ¿No tienes un nombre? ¿Qué pueda descindarte? Te veo muy enfermo, aterrado como quieras Mi mente está enferma, mi cuerpo se está Ni gritos de salvación, ni dolor, ni lamentos Ni gritos de salvación, ni dolor, ni lamentos Ni dolor, ni lamentos Ni dolor, ni lamentos Ni gritos de las haben por que quieras Ni dolor, ni dolor, ni làm Ni gritos de individuals Ni ist fuertes de salvación, ni dolor, ni 81% Philippe te va a encontrar Mi mente está enferma y mi cuerpo se está Karj RAJ RAJ TRAJ RONMATION Mi mente está enferma y mi cuerpo se está Pudriendo SEO U Ф-HO U F-HO DU! Me quiso ser Dios Me quiso superarte el fracaso No lo logró Mírate de principio a fin Arrándrate como una serpiente Mira para lo que has quedado Sin cuerpo, sin alma, te he cerrado Siete pinchos bajo tierra Siete pinchos bajo Siete pinchos bajo tierra Siete pinchos bajo Él quiso ser Dios Él quiso superarte el fracaso No lo logró ¿Quién te hizo pensar así? Si estuviste tan cerca a él ¿Qué demonios quisiste hacer? Pues tu castigo es siempre hacer Siete pinchos bajo tierra Siete pinchos bajo Siete pinchos bajo tierra Siete pinchos bajo ¡Siete pinchos bajo tierra! ¡Siete pinchos bajo tierra! ¡Siete insistentes! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Hey! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ahora lo quieres! ¡Mirad la cabeza allí! ¡Siete picos, bahadчикadá! Tietepitos bajo tierra, Tietepitos bajo tierra Tietepito bajo tierra, Tietepos bajo industrias, Tietepos bajo tierra. Siente, siente mi ira, siente, siente mi odio Hacia mi, hacia ti, siente, siente mi ira, siente, siente mi odio Mi dolor, mi agonía, mira Introducete en mi mente todas las cosas de toda mi vida Son mis pensamientos, mis sentimientos, simplemente soy lo que soy Siente, siente mi ira, siente, siente mi odio Hacia mi, hacia ti, siente, siente mi odio Mi dolor, mi agonía, mira Siente, siente mi ira, siente, siente mi odio Hacia mi, hacia ti, hacia mi, hacia ti Siente, siente mi ira, siente, siente mi odio Hacia mi, hacia ti, hacia mi, hacia ti Ellos fueron primero Solo puedes evitar Su tiempo de término Su inicio y su final Envidio a los muertos Envidio a un dios Envidio al gran perdedor Envidio a los muertos Envidio a un dios Envidio al gran perdedor Envidio al gran perdedor Soportaste todo Penos a la muerte De dolor no pudiste escapar En tus manos está escrito Envidio a los muertos Envidio a un dios Envidio al gran perdedor Envidio a los muertos Envidio a un dios Envidio al gran perdedor Envidio al gran perdedor No tengo temor Ni siquiera terror No llevo una placa en mi pecho Prefiero enterrarme Si pensarlo lo haría Prefiero enterrarme Los muertos descansan Perdí la fe ante ti 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 Envidio a los muertos Envidio a los muertos Envidio a los muertos Mi mente está perdida, que altera mis cinco sentidos Nadie puede irme a escapar de este infierno Infierno, infierno es lo que estoy viviendo ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? Loco de mierda, loco de mierda Ahora lo que pienso no tiene sentido Ahora apenas recito el dolor de mi llanto Si es en 15 ritmos, tu forma de ver la vida ¿Qué es lo que quieres ver de mí? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué es lo que eres? Loco de mierda, loco de mierda Escucho melodías, escucho voces El pago es lo que estoy Quiero Prozac ¡Tenme Prozac! Loco, loco, loco de mierda Esquizofrenia, blasfemia Esquizofrenia, blasfemia Quiero Prozac Quiero Prozac ¡Tenme Prozac! Loco, loco, loco de mierda Quiero Prozac Loco, loco, loco El apre se encomienda El cielo llora sangre La religión pide penitencia El infierno llora su agonía El rollo de la muerte Un niño como esclavo Madres se alimentan de miseria Un presidente contando dinero ¡El rollo de la muerte! ¡El rollo de la muerte! Las calles necesitan un dios La noche se vuelve más noche El mundo te pertenece Solo esperas Nos manipula como maniquís El mundo pide a Hitler Necesitamos sabiduría Perdimos al niño que llevábamos dentro ¡El rollo de la muerte! 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 ¿Quieres ver la cara de Dios? ¿Quieres ver la cara de Dios? ¡Quieres ver la cara de Dios! 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 Lo mejor de las cosas Que he visto del mundo El nacimiento de un ser En quien debemos creer Todo lo que acontece en vida Día que pasa se muestra la realidad Que debemos mejorar para vivir Mil años más y no padecer dos mil más El problema que vivimos A nadie parece interesar Solo piensan en ellos mismos Que divertido ser lo que sos El cielo y el infierno piden piedad El bien y el mal se unen hoy Causa es notoria No dejes de ser lo que sos Destruyanse El grande El grande Si piensas un poco Hay tantas armas como manos Nos destruiremos y cenaremos en el infierno Lloverá sangre en todos lados El gran día No dejes de ser lo que sos Las ganas de tener una vida, denominarte como ser humano Identificarte como mejor te parezca Un deseo, un privilegio, es un don, lo quieres Agradeceme por lo que tienes, vivo o muerto A todos no llega la hora, dormir y nunca vas despertar Permanecer en un perestro, por siempre La muerte es un simple regalo, solo tienes que poner atención Solo tienes que estar preparado, vivo o muerto